Un gustito más Mirando hacia arriba Arriba Con una velocidad moderada No demasiado rápido ni despacio Eso, moderada Tocás el pecho, subís Dos Bien, tome Tirando Subís Tres La barra hacia arriba de la cabeza, tome Hacia atrás Hacia atrás Una vez más Sube Corto y continuo, respiramos Sube Otra vez más Sin acelerar tanto Arriba de la cabeza Abajo Toca, sube Perfecto Una vez más Sube La de tome Perfecto Otra Una vez más Arriba Excelente Ya termina Baja con control Tocás y salís Sube Sube No aceleres tanto Una vez más Sube Fuerza 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 Baja despacio Despacio Deja la barra en el soporte Excelente Ahora tenés que ver F demasiado ¿Está bueno? Sí Perfecto Perfecto Bueno Quedate ahí Un leve descanso No mucho Unos segundos más Vamos a ir a por la cesta Dice Excelente Ahora vamos a ver lo que pueda El tete debajo De la barra ¿Cómo vamos a donde? Se la abrí más ¿A fin? Sí 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 El tete debajo Un dite Ahí Ahí está perfecto Saca la barra Caminá para atrás Hasta ahí Mirándose arriba Saca pecho Saca pecho Eso Póngase que se me va a quedar De abajo Al caminá y descala De vuelta ¿La sentís muy abajo? Sí Eso es cuestión de costumbre Ponela un poco más arriba ¿Ahí? Sí Ahí Saca la Caminá hacia atrás Hasta ahí Separá los pies Mirá hacia arriba Dale Abajo Bajás Subís Dale Dale Todo Llenate de aire Llenate de aire Retén el segundo Y un paso Dos Dale Sube Tres Vamos con Una vez más Sube Sube Una vez más Vamos Tommy Vamos Tommy Vos podés Yo te cuido Subí Arriba 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 Una vez más Una vez más Dale Perfecto Tommy Subí Eso Una vez más Subí Eso Separá los pies La última Tommy Bajada Bajada Fuerza 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 Listo Gírate Visto Quedate ahí Impresionante Superaste mis expectativas Cocho Te felicito Te recontra felicito Genial Y gracias Por todo Por estar firmando Gracias Genial Así hay que terminar Después de una sesión Te estamos por triplicado De una sesión De alta Influencia En el piso Chao Genial Impresionante Qué bien Qué bien No No En un momento Porque ya en el final Me preocupó Que él esté bien Que esté haciendo las cosas bien Y demás Más o menos Estaba entre 8 a 10 Ahí me perdí en las últimas Pero tiro 6 Pisando las 10 Como 8 o 9 Fácil Yo Está bien Que le di una